Muy buenas, chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo de Jojo Fernández, en Jojo308 en Twitter. Y bueno, me presento aquí después de unos días sin subir vídeos y os voy a explicar por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, si me seguís en mis redes sociales, tanto en Twitter, tanto al canal Telegram del proyecto SalmarajoGate, ya sabéis, arroba, perdón, arroba SalmarajoGate en Telegram, es el canal de difusión donde pongo todo mi contenido y contenido de terceros que me parezca interesante. Pues bueno, y si escucháis mi podcast, mi podcast SalmarajoGate está disponible en todas las plataformas habidas y por haber, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, iVox, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya sabéis que YouTube me ha metido un strike, una falta por subir contenido peligroso, algo así parecido lo ha llamado, contenido peligroso, no sé qué, sé cuánto, contenido que van en contra, que rompen sus normas. Aclarar una cosa, yo ni estoy cabreado por esto, ni tengo sed de venganza, ni nada por el estilo. Es su plataforma de vídeos, YouTube es el sinónimo de vídeo en internet, es el estándar de vídeo en internet. Es su plataforma, son sus normas, hasta ahí todo correcto. Es decir que si quieres subir vídeos a YouTube, tienes que acatar sus normas. Entonces, me han, ya sabéis, mediante estos algoritmos que usa YouTube, esta inteligencia artificial, me han bicheado, me han encontrado un par de vídeos que ya tienen años, no sé exactamente cuántos, de dos vídeos en los que explico cómo bajar vídeos de YouTube con YouTube DL. Evidentemente, YouTube no quiere que bajes vídeos de YouTube, para eso pagas el... no quiere que baje vídeos de YouTube con otras aplicaciones de terceros. Para eso tienen su YouTube Premium, que tú lo pagas y te da opción de descargar vídeos. Evidentemente, hasta ahí es lógico, no es una empresa que quiere ganar dinero, etc. Pues, lo que sí me resulta curioso, que hay mucho vídeo por ahí de cómo piratear, por ejemplo, Photoshop, y no sé qué, no sé cuánto. Hay vídeos enseñando, bajándose el programa, parcheado, craqueado, incluso abriendo el cage, mostrando el serial, aplicando el serial. Hay mila de vídeos, sí, están ahí. Hay otro tipo de contenido de violencia, contenido de otro tipo de contenido que no es agradable, digámoslo así, y también está ahí. A mí, por dos vídeos inocentes dentro de que, bueno, que es YouTube DL y ClipGrab, las dos aplicaciones que yo suelo usar para bajar vídeos de YouTube, pues lo han... están haciendo rondos con la inteligencia artificial esta, con los algoritmos, y me ha tocado a mí, simplemente. Vuelvo a repetir, ¿eh? Sus plataformas son sus normas, hasta ahí no tengo ningún tipo de pega. Mi queja es que me tenían que haber avisado, o me podían haber avisado, cuando yo subí ese contenido. Lo mismo que si tú estás subiendo un vídeo con música con derechos de autor, a los tres segundos salta el aviso, oye, contenido no monetizable, contenido tal y cual, no acto porque esta música tiene derechos de autor, pertenece a X discográfica o pertenece a X cantante. Quien sea que tenga los derechos, me parece perfecto, no la subo. Pues me tenían que haber avisado, en aquel tiempo, cuando yo subí esos vídeos de ClipGrab y de YouTube DL, me tenían que haber dicho, Oye, tú, cortijero, tú, trompeta, no subas todos los vídeos porque están infringiendo nuestras normas. Y yo no los hubiera subido, evidentemente. Pero bueno, vuelvo a repetir, es su norma, es su, perdón, su, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Su plataforma de vídeos, y son sus normas. Hasta ahí no hay nada que, de esto. Pues eso, me han metido un strike, una falta, me han secuestrado los dos vídeos, yo no los podía eliminar, tienen que eliminarlos ellos, yo sabía que estaban ahí, los podía ver simplemente yo como privado, y me han metido en la primera falta, que conlleva una semana de castigo sin poder subir vídeos, ni historias de estas, ni cosas raras de la comunidad, que yo eso no lo hago nunca, y bueno, y tengo el aviso ese del primer strike, y durante tres meses tengo que ser un niño bueno, y no cometer más tropelías de estas peligrosas, de cómo enseñar cómo descargar vídeos de YouTube. Si cometiera una segunda falta, un segundo strike, serían dos semanas de castigo sin poder subir vídeos, y el tercer strike, así, puerta, aire, a la calle, y tu canal eliminado con todo tu contenido. Así que bueno, ya sabéis el motivo. Una semana he estado castigado sin poder subir vídeos a YouTube, mi primer strike, una falta, y se ha cumplido hoy, hoy ya veis que estoy subiendo este vídeo, y nada más, en lo sucesivo, pues no, evidentemente no subir vídeos que infrinjan las normas de uso de la plataforma YouTube, vuelvo a repetir y que es su plataforma. Mucha gente me ha dicho, bueno, que si hay otras alternativas, Vimeo, por ejemplo, o Pirtube, otras plataformas libres, pero en mi caso, yo tengo la comunidad hecha aquí en YouTube, 14.000 y pico suscriptores, cerca de 15.000, y para mí no es, digamos, una opción porque lo tengo toda la gente aquí, y empezar de cero allí sería, y ya a mi edad, ya veis como estoy estropeado, sería prácticamente un suicidio para mí. No solamente en las plataformas estas, como Pirtube y similares, sino igual en Vimeo, ¿no? Vimeo es una plataforma profesional de mucha calidad, es de pago, la opción gratuita te deja muy poca cosa, pero tampoco sería otra opción para mí, porque la comunidad, lo voy a repetir, está aquí en YouTube. Decir YouTube es decir el estándar de vídeo en internet, querámoslo o no. Tú le preguntas, por ejemplo, a una persona que no entienda de esto, del mundillo este de la tecnología, que no sea aquí, a un humano normal y corriente, tú le preguntas por vídeos en internet, y aunque no entienda, te va a decir YouTube, es decir que esto es el estándar, ¿no? Como WhatsApp, por ejemplo, es el estándar de mensajería personal, aunque queramos la gente que Telegram, que sabemos que es infinitamente superior, sabemos de sobra que Telegram, perdón, que WhatsApp siempre va a ser, el primero llegó el primero, pegó el primero, y se ha estandarizado, y ahora todo el mundo, pues WhatsApp llegará al día, yo estoy seguro de que WhatsApp llegue a ser obligatorio. Pues con los vídeos en internet pasa lo mismo, YouTube es el estándar, todo el mundo tiene YouTube en el teléfono, en el escritorio, y cuando te preguntas un vídeo de internet, la gente automáticamente YouTube. Así que las demás opciones para mí no son ninguna vía, porque, vuelvo a repetir, mi comunidad está aquí, no por otra cosa, así que simplemente eso, me he esperado esta semana, hay que estar al oro de no subir vídeos que infrinjan las condiciones de uso de YouTube, ya tengo mi primer strike, strike 1, como dicen la gente de Norteamérica cuando juegan al juego este del palo y la pelota, al béisbol, y nada más, durante tres meses estaré en vigilancia intensiva, que no cometa otro segundo strike. Así que, ya sabéis, por eso he estado sin subir vídeos a YouTube durante esta semana, que tengo preparado el vídeo de Slimbo One, de cómo aumentar la memoria, y cómo ponerle un segundo disco duro SSD. Tengo también un vídeo sobre Fedora en mente, que me rompió un vídeo precioso que hice con Ricardo y con Ernesto, hicimos el otro día una charla en Telegram, que ya admite videoconferencia grupal desde la sala de voz, hicimos un vídeo precioso y me lo rompió Fedora, he estado a punto de quitarla, estoy grabando esto en Fedora, ojo, cuidado, con OBS, pero bueno, que tengo en mente varios vídeos, pero claro, o tenía en mente, bueno, tenía y sigo teniendo, pero tenía, uno tenía grabado, pero no he podido subirlo porque he estado castigado durante una semana. Así que, ese es el motivo por el cual no he estado, no he podido subir vídeos durante, durante estos días. Ojo, cuidado, te estamos vigilando. Mi primer strike en YouTube, no pasa nada, yo no vivo de esto, yo vivo del campo, del tractor, evidentemente a mí no me afecta, esto es un hobby, si fuera alguien, que ya sabes que actualmente mucha gente que tiene YouTube o tiene Twitch como trabajo, pues sí, esa gente ya es su trabajo, dependen, dependen de estas plataformas para vivir, que ya hoy en día la monetización vía publicidad es muy mínima lo que te da YouTube, pero sí lo acompañan con patrocinios, lo acompañan con colaboraciones, con marcas, que le envían productos para revisar en el caso de los canales de tecnología, etcétera, pero para esa gente sí le hubiera supuesto un golpe duro, una semana sin poder subir vídeos o dos, inclusive una eliminación del canal, para mí no, yo ya sabes que trabajo en el campo, trabajo en el tractor, en el olivar, y esto es simplemente un entretenimiento, esto es simplemente un hobby, porque me gusta compartir estas cositas y ya está, así que no, tampoco hay que ponerse ahora aquí albortado, van esto, al fin del mundo, no, en mi caso, vuelvo a repetir, en mi caso no, en mi caso simplemente para nada, yo lo tomo como una anetotax, que no me sale la palabra esa nunca, así que no la voy a decir más veces, nada más, muchas gracias por seguir, por estar ahí, al otro lado, después de este strike, strike uno, y aquí me tenéis de nuevo, en unos, esta tarde subiré el vídeo del Slimbo One, que lo tengo grabado hace días, y luego pues iré subiendo lo que tenía pensado, y ya sabéis, me he abierto un segundo canal, mientras que he estado castigado, mi canal antiguo, mi canal viejo, que existía antes que este, he borrado contenido viejo linuxero, muy viejo, de más de siete años, que me da una vergüenza infinita, porque yo era muy malo en aquellos tiempos, no es que ahora sea mucho mejor, pero bueno, y lo, acá el canal viejo, lo he convertido en canal secundario, y va a ser mi canal personal, para subir V-logs, para subir videoblogs personales, algo diferente a lo que es Samore Jogui, podéis buscarlo como en Yoyo Fernández, ya sabéis que este canal se llamaba, en tiempos, Yoyo Fernández, le cambié el nombre de Samore Jogui, para que fuera en consonancia con el blog, con Samore Jogui, con el podcast de audio Samore Jogui, y bueno, pues ahora el otro, como va a ser un canal enfocado a lo personal, canal secundario, pues le he puesto Yoyo Fernández, podéis buscarlo, Yoyo Fernández, y veis mi avatar de Twitter, que está allí, no obstante dejaré los enlaces, el enlace lo dejaré en la cajita de inscripción, y también, ojo cuidado, el podcast en audio, que ya está publicado hace días, donde me extiendo mucho más de todo, lo que me ha pasado, todo el strike este de YouTube, por culpa de dos videos, de Clip, Grab y YouTube de él, lo comenté hace días en el podcast, en formato audio, lo dejaré también en el enlace abajo, al blog, donde tengo todos los enlaces, a todas las plataformas, en la cajita de inscripción, muchas gracias, dale a like a este video, para animarme a que siga subiendo videos, a pesar de tener un strike en mi historia, dale a like, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para que te avise, manda este video por todo el mundo, sobre todo a la gente linusera, para que tenga cuidado con lo que subimos, y no dejes de visitar mi canal secundario, Jojo Fernández, yo como no sé poner tarjetitas, como es el agente, yo simplemente lo digo y ya está, así que venga, muchas gracias, nos vemos, chao.